un cordial saludo comunidad educativa e interactiva mi nombre es epicuro de samos y a lo mejor me recuerden de la frase que puse en un estado de whatsapp retírate dentro de ti mismo sobre todo cuando necesites compañía o la competencia que les monté a platón y aristóteles el jardín la primera escuela filosófica en admitir mujeres esclavos y trabajadoras sexuales debieron darme un premio de compromiso social por eso hoy lo conoceremos todo sobre epicureísmo filosófico porque la filosofía es libertad comencemos analicemos enseguida la historia y los orígenes del epicureísmo filosófico al hablar de epicureísmo filosófico debemos remontarnos aproximadamente al año 300 antes de cristo allí todo comenzó cuando este servidor puso una escuela filosófica llamada el jardín que era inclusiva y no discriminaba a nadie se oponía en ese sentido al platonismo platoncito era elitista yo en cambio en mi escuela permití la entrada de todos mujeres esclavos trabajadoras sexuales personas sin dinero no había discriminación sólo nos inspiramos en la amistad para interactuar y aprender lo de los bacanales y las murmuraciones eso a nadie le consta eso no son más que mentiras nos diferenciamos de aristipo y su hedonismo en la medida que nuestro placer no era tan carnal como el de él nuestra búsqueda era más espiritual más del alma y que perdurara más en el tiempo en esencia el epicureísmo era una medicina para el alma yo les decía lo más importante en esta vida es el placer y para lograrlo hay que despojarnos de nuestros miedos si el miedo a los dioses el miedo al destino el miedo a la muerte verás es que los átomos van tan libres por el universo que no debemos pensar que todo está escrito no existe el destino hay una suerte de azar y nosotros podemos construir nuestro propio destino si pensamos de manera positiva te lo voy a explicar de manera sencilla mira mientras somos la muerte no está y cuando la muerte llega pues ya no somos disfrutemos ahora de un top 5 de características del epicureísmo filosófico número 5 la meta de la vida alejar el dolor ya hemos mencionado que al igual que el hedonismo la meta del epicureísmo es la búsqueda del placer al respecto hubo unas reflexiones muy profundas acerca del disfrute como objetivo de la vida incluso se habló de cuatro tipos de placer catalogados en una escala de deleites necesarios y naturales siendo los más esenciales aquellos de carácter vital y los más externos como complementos de la mente o el alma número 4 sin temores somos autónomos las creencias mitológicas en donde poderosos dioses controlaban nuestros destinos quedaban al lugar en el epicureísmo una primera muestra de materialismo y existencialismo se asomaban ya en la antigüedad adelantándose para su tiempo esa búsqueda del sentido por parte de cada persona rompía con el profundo temor a los omnipotentes dioses del olimpo número 3 grandes intelectuales romanos la practicaban nada menos que lucrecio virgilio y el gran horacio famoso por insertar la expresión carpe diem bebieron de esta fuente filosófica de ello da fe la obra de estos titanes quienes no se restringieron al gusto de la vida con ataduras moralistas número 2 su práctica remedio para el alma en esto hay una gran brecha con relación al hedonismo de arístico de sirene el epicureísmo no solo velaba por el placer del cuerpo sino también el disfrute del alma y el goce de la mente de ahí que el alejar los malos pensamientos los odios las ataduras morales y sobre todo los miedos era esencial para sacar la basura existencial de cualquier pensamiento y número 1 su búsqueda la ataraxia esta hermosa palabra que significa ausencia de turbación sería popular más adelante con los estoicos en ese sentido la meta de la vida era la felicidad y para tomar la ruta adecuada era necesario eliminar toda perturbación o desequilibrio emocional puede decirse incluso que el epicureísmo es la bella transición entre el hedonismo y el estoicismo si te ha gustado esta forma de explicar la filosofía te invito en este instante a que le des like al vídeo ya que te suscribas al canal también nos puedes seguir en nuestras redes sociales veamos ahora una muestra de filósofos de esta corriente sus vidas y aportes académicos epicuro de samus 341 antes de cristo 270 antes de cristo grandioso filósofo griego seguidor de demócrito epicuro afirmaba que la meta de la vida era el placer eso sí evitando los excesos para no sufrir después adelantado a su tiempo habló de átomos y de entropía para él el destino no existía fue promotor del hedonismo racional aportes académicos cartas sentencias vaticanas máximas capitales filodemo de gadara 110 antes de cristo 40 antes de cristo gran poeta y filósofo nacido en territorio jordano pero que pasó gran parte de su vida en italia con un estilo lírico muy erótico tuvo inconvenientes por ello influyó en varios intelectuales romanos entre ellos el gran ovidio reconocido por la obra que le daría la gloria y el infierno el arte de amar aportes académicos antología palatina fragmentos diógenes de no anda siglo segundo después de cristo hombre acaudalado seguidor de las ideas de epicuro de samos con una elevada preocupación por la felicidad humana dedicó parte de su fortuna para difundir el epicureísmo aportes académicos ordenó poner muchas ideas de epicuro en enormes muros de la ciudad de no anda algunos restos de estos muros fueron descubiertos en el siglo 19 perfecto y de esta manera hemos llegado al final del vídeo epicuro se despide deseándote éxitos y lucidez mental no dejes de ver la próxima corriente filosófica hasta entonces en el siglo XXX